¡Hola! ¡Buenos días! porque ya estaba entrando dando mis caminatas pero antes voy a pasar por mi shake vamos a ir por el shake vengo a agarrar mi carrué porque ya empezaron a arreglar la calle ahí y me tuve que venir acá a este lado de la otra calle porque andan los de la ciudad ahí arreglando entonces aquí voy a agarrar mi shake de ahí nos vamos a ir a caminar y luego me van a acompañar a la tienda vamos a ir a Targa a comprar algunas cosas que ocupo para el baño entonces este allá vamos muchachos y me acompañan ¡vámonos! muchachos pues ya terminamos de caminar vámonos a la tienda ahora me van a acompañar a la tienda vamos a ir a Targa y por allá nos vemos porque voy a manejar ustedes saben que yo no grabo manejando y ahí nos vemos ¡Plebes! ¡Plebes! ¿qué creen? hice una parada... hice una parada inesperada ¡Plebes! ¡Miren! ¡Llegué a Ros! es que está aquí pegado al parque miren yo aquí vengo y compro los aretes para... para el día de mi cumpleaños miren estos qué bonitos estos están bonitos bien coloridos estos también miren ese deje me gustó esta cadenita esta de aquí compré unas prendas muy bonitas luego se las enseñó yo vine a comprar... ¡oh mira! tienen otra bolsita diferente no venía a comprar pero me encontré dos orfees muy económicos que al rato se los muestro ¿saben por qué compré esto? bueno compré dos tipos camisitas porque me gustaron y porque vamos a hacer unas orfees que... por ahí estuve viendo el tiktok y lo vamos a hacer así me asustan los bomberos entonces lo vamos a hacer así voy a usar tenis voy a usar tenis y lo único que me da no sé qué cosa es usar short por el sol me pica mucho el sol en la piel aunque haga calor la verdad yo no sé traer short por lo mismo por lo mismo a ver voy a ir a Ross a Ross voy a pasar a Walgreen déjenme quitar esto entonces agarré esos dos orfees que por aquí se los voy a estar dejando ¡eh! les voy a decir algo miren mi cara como se ve cuando uno hace ejercicio muchas chones ¡ay! eso es un candela demasiado ¡ay! mi cara miren todo se refleja en la cara cuando haces ejercicio te hace sentir bien te ves más delgada miren entonces muchachones les voy a estar enseñando esas dos prendas bueno fueron cuatro porque fueron dos shorts y dos camisitas ¿saben por qué compré las camisas? porque en tiktok mire ese orfees entonces este un orfees con short elegante bueno ya vengo acá tarde muchachos ya pasé ya llego acá entonces ¡eh! ya me anda asando con esta camiseta no está haciendo calor hay un viento fresco pero ya no la aguanto ya no la aguanto vamos a entrar acá vengo por lo que me hace falta para el baño no la aguanto se pone nuevamente me hace falta nunca se pone no la aguanto con la aguanto con la aguanto todos los no se ven no la aguanto estos son los caballeros no la aguanto Pero ya agarré, ya agarré un maquillaje L'Oreal que me hace falta, entonces, vámonos, porque hay que ir por unos pescados, vámonos. Las cajas me gustan porque se sacan del apuro bien rápido, son cajas rápidas, pero lo mejor, miren, es que escaneas y aparte tiene esto, por si traes algo pesado, ya no necesitas levantar la cosa para acá, miren, agarras esto y lo escaneas acá. Esto es bien práctico aquí en Target. Y ahora recio, estas cajas son bien prácticas y la verdad, ahí en el súper donde yo voy, yo también pago en las cajas rápidas, pero el único detalle, acá, ando perdida con la llave, acá la traigo, pero el único detalle es que en el súper no tiene, no tiene esta maquinita para escanear si llevas algo pesado, como las odas o algo, a veces yo voy por cualquier cosa. Ay, ¿y dónde estoy? Salí por la otra puerta. Siempre vengo y parqueo por aquí porque entro por esta puerta, pero ahora entré por la otra, por aquella principal, y ando perdida, ando perdida. ¿Dónde está? 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 Hay, Dios mío. Allá lo decí. Es que ahora entré por la puerta por allá, por la puerta principal y salí por la otra puerta. Pero regularmente vengo y me parqueo y entro por aquella puerta, por eso ando norteado. ¿Ven? La costumbre, la costumbre. Acá está Acá está la paloma Ey, ahorita que paseamos Miren, ven Ven, a ver Ustedes dirán que ridícula La Hany todavía trae Todavía trae la mascarilla Y no Pero, déjenme les platico Déjenme subir Mi bolsa Mi bolsa de targa Ay Vine por shampoo Por cosas que me hacen falta Entonces, aquí voy a dejar el carrito Les digo algo Ahorita que paseo, ustedes dirán Ay, qué ridícula, la otra vez me dijeron Andaba en el parque y me dijeron, hey, ¿por qué traes mascarilla Si no hay nadie? Sí, sí hay gente, muchachos Ahí en el parque sí hay gente Pero El detalle, muchachos Ahorita que pasé Al A La Ross La Ross tiene un letrero ahí Donde dice que debido Y por Y por Por decisión de la ciudad Voy a decirlo así No sé cómo decirlo Por decisión de la ciudad Se está requiriendo la mascarilla Por Pues porque hay más Porque hay más Más gente con esa enfermedad Así lo voy a decir, muchachos Para que no No haya así como que Confusión Porque no quiero dar una noticia Una noticia que no me corresponde Pues así lo voy a decir también Una noticia que no me corresponde Pero ahorita que fui a Ross Mi sorpresa fue esa De hecho Yo siempre voy con mi mascarilla a todos lados Yo no me la he quitado Sí, a veces se me olvida Y bueno Como que me Como que digo Bueno, ya estoy vacunada Y ya no Y ya pasó Y no Pero no No Ahorita me llevé esa sorpresa ahí en Ross Y pues yo llevaba mi mascarilla igual ¿No? Y digo bueno Bueno Pues igual ¿No? Hay que seguirnos cuidando ¿No? De todas maneras Pero Les digo Yo nunca me he quitado mi mascarilla Sigo echándome un montón de alcohol en las manos De hecho ahí en Target Está ahí el botesón todavía Y ahí porque pucha uno Las cajitas esas rápidas Y toda la cosa para pagar Entonces Este Pues Esta fue mi sorpresa del día de hoy No Wow Entonces Este Pues ni modo Hay que captar ordenes Y aún es para la casa Eh Voy a pasar a la pescadería Porque voy a pasar por unos pescaditos Que los pongo a freír así Bien 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 bonitos Entonces Para Para Pues para el rato Para cenar Pero igual Como ya ando aquí Ya voy derecho para la casa Entonces voy a pasar por los pescaditos Y ya los pongo en el En el En el freezer Ahí en el refrigerador Eh Para el rato que los haga Entonces Ah no muchachos A manejar un rato Ya me acompañaron aquí A las diferentes tiendas No necesité ir a Walgreens Me vine de paso acá Porque lo que iba a buscar Eh Muchas veces aquí no va Ay muchachos Y me toca ir a Walgreens Porque sé que ahí sí lo tienen Pero dije Ay me voy a ir derecho allá A Target Y si ahí bien Pues que bueno Porque el detalle Es que aquí Está más barato Que en Walgreens Afortunadamente Encontré lo que quería Ya no tengo que ir a Walgreens Entonces Vámonos Vámonos Miren que chulada Que chulada de día Me pongo para acá El foco no me deja ¿Para qué anda? Miren Les voy a mostrar Lo que compré El rato Eh ya traigo listo Mi pelo Ya me di un bañadón Ya traigo listo Mi cabello Para Para planchármelo Eh Yo me he hecho Húmedo La queratina La que ya les dije Ahorita le voy a dar Una pasada Con el cepillo secador Entonces Este Miren porque todavía Lo traigo húmedo de acá Y Y Cuando yo me lo estoy secando Le pongo un poquito de Shining Es poquito Nomás poquito Porque ustedes saben Que me lo voy a planchar Entonces Eh Ustedes saben que Si usan mucho eso Pues Se les puede quemar Entonces Este Yo me he hecho así Una brisita Una brisita Porque así Me lo hace La señora Que me hace el cabello Entonces Yo he aprendido También Ahorita está bien suave Bien Bien suave Porque utilizo Un Un acondicionador De Con aceite De aguacate Entonces Este Pues es lo que voy a hacer Ahorita para licusarnos Para irnos al karaoke A ver Para donde nos agarra la pata Entonces Miren Les voy a enseñar Lo que compré ayer Porque Compré un short blanco Y me gustó Porque no No es así Como que tan corto Van a parecer Popotes Mis canillas Pero compré Este shortcito Blanco Que me gustó Mucho No trae Bolsas Las Ah Para empezar Los compré En Ross En Ross Y saben Que Yo les voy a decir Algo Siempre Yo les digo Donde compro Las cosas Porque hay muchas Cosas también Económicas Entonces No es necesario Comprar Un 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 par de ropa Una ropa Tan cara Para verse bien Y para que esté bonita Y no Para todo eso Entonces Yo los compré En Ross Entonces Porque por ahí Va a Walgreens Y pase a Ross Entonces Compré este short Aquí si trae bolsas Pero acá no Acá son simuladas Este es el detalle Pero no Está bonito Me gustó Les digo Porque no No es tan corto Entonces Este me costó 9.99 9.99 Ahí está bien 9.99 Está bonito Y luego Aparte Que estira Yo agarré Una talla Más grande Agarré 6 Yo no soy talla 6 Muchachos Esto es Esto es grande Para mí Pero no quiero Que me quede No quiero Que me quede Ajustado Quiero que me quede Así como tipo Flojito Y de la cintura Igual No importa Que se me mueva Pero quiero Que me quede Así un poquito Flojito Porque voy a Meter lo que Es la camisa Entonces Agarré Una talla Más grande Entonces Este es un short Que compré Ayer En Ross Y está bonito Y lo bueno Es que voy a Combinarlo Con esta Camisita Lo voy a combinar Con esta camisita Que me gustó mucho Es como Es como Como mantita Se siente fresca Se siente fresca Entonces Es una camisa Mangalarga Es una camisa Mangalarga Entonces Le vamos a dar Le vamos a dar Como ese toque Elegante Al short Entonces Por aquí está Miren Me gustó mucho El color Mucho Mucho Me gustó El color Entonces Esta me salió Esta me salió En No trae No trae La etiqueta Esta no trae La etiqueta Pero creo que salió En 12 12 dólares A ver Si esta me salió En 12 A ver Si esta me salió En Si esta me salió En 12 dólares Y está muy bonita Y luego Miren La manguita Se puede doblar Y se puede Enganchar ahí Entonces Esta fue la que me costó 12 dólares Entonces Vamos a combinar Ese short Con Esto Entonces Esto lo vamos a combinar Con tenis No nos vamos a poner Zapatillas Como la señora Que les dije Entonces Vamos a combinar Estos dos Y a ver Que tal nos queda Entonces También Compré Este otro Short Que también me gustó Y también lo agarré Grande Porque les digo No quiero que me quede Este tan Apretado La cintura Entonces Este también Lo agarré 6 Este es Miren Miren Me gustó mucho Quiero pensar Que va hasta Las rodillas Pero me encantó Es de la marca Enklaim Entonces Este también Lo agarré Talla 6 Pero me gustó Mucho Este si trae Bolsitas Por aquí Trae aquí Las bolsitas Entonces Es de mezclilla Pero El azul Me gustó mucho El azul Este me salió En En 18 dólares 18.99 18.99 Entonces Este 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 Muchachos Me gustó mucho Me gustó mucho Y seguro Le vamos a dar buen uso Y este Lo voy a combinar Con esta camisa Blanca Entonces Vamos a combinarlo Con esta camisita blanca Que también me gustó Mucho Ustedes saben que Estamos en verano Y que todo lo blanco Pues este Predomina ¿No? Entonces También se dobla La manguita Miren También se dobla Y se puede enganchar Aquí Con un botón Entonces Este Lo voy a combinar Con este Y esta es de la Esta ¿Qué marca es? Yo no me fijo en marcas Muchachos La verdad Este Si son Si son Dice aquí Pero Yo no me fijo en marcas Yo compro lo que me gusta Y Más o menos Para Este Combinar Entonces Este Compré Esta Esta blusita Esta camisita Más bien dicho Y la vamos a combinar Con Con Esta Con este Short Entonces Este Esta blusa Me salió 13.99 Esta fue la que me salió 13 Entonces Vamos a hacer Estos Estas combinaciones Y a ver Que tal A ver Que tal Nos quedan A ver Que tal A ver Que tal Porque la verdad Les digo algo Porque la verdad Les digo algo A mi no me gustan Los shorts O sea Si me pongo De vez en cuando Pero para salir Yo no me pongo Short Una Porque Está el tiempo De calor Y me hace Demasiado el sol En mi piel Entonces Se me tiende A quemar Rapidito La piel Y no se me pone Así bronceadita Se me pone Roja Entonces Me empieza a agarrar Así como que comezón Yo no sé Que pase con eso Pero Eso es lo que me pasa Yo prefiero Traer pantalón Y tenis Entonces Así Vamos a combinar Eso Y aquí les dejo Este videito Solamente le quería Mostrar Lo que compré Los surfys Que compré Entonces Este A vernos Y ahí los veo En un próximo video Si no están suscritos Suscríbanse Activen la campanita Para notificaciones Y A vernos Recio Adiós Adiós